El Evangelio de San Lucas en el capítulo 3, versículos 15 a 22 En aquel tiempo, el pueblo estaba esperando y todos se preguntaban en su interior si tal vez Juan fuera el Cristo. Entonces Juan le respondió, yo los bautizo con agua, pero viene el que es más fuerte que yo, al que no soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Mientras todo el pueblo era bautizado, también Jesús fue bautizado. Y cuando estaba en oración, se abrió el cielo, bajó sobre él el Espíritu Santo en forma corporal como una paloma y se oyó una voz del cielo. Este es mi Hijo, el Amado, en quien me complazco. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy domingo, recordamos el bautismo de Jesús. En Jesús, el rostro del Padre se revela y se revela una vez más como elección de amor sobre el Hijo. Este es mi Hijo, escúchenlo. El bautizado entonces entra a formar parte del Hijo. Es bautizado como el Hijo, pero para vivir como el Hijo, Jesús. Es el camino que debemos seguir. Es siempre la ruta que debemos tener. Jesucristo debe ser siempre entonces el eje de toda nuestra existencia. Jesucristo entonces, que en el bautismo se revela como el Hijo verdadero de Dios. Para que nosotros, bautizados, nos sintamos también elegidos. Pero para una vida de amor, para que tengamos no más condenas, sino caminos de salvación. Para que vivamos siempre la alegría de estar como Jesús, bautizados para ser como Él, hijos. Hijo, hijos del Padre, seguidores de Jesucristo, iluminados por el Espíritu Santo. Para esta nueva semana, te bendiga el Señor, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.